Que sea pequeño el proyecto o sea grande, siempre tiene que tener una buena calidad de trabajo. Les quiero recalcar en una breve explicación, estos paneles que ven aquí son acabados en acrílico. Para poder, ahora sí que está en contexto, el acrílico es un material muy delicado para trabajar y muy riego. Es lo que realizamos aquí en Mérida por el equipo de workshop. Otro detalle que quiero recalcar es el trabajo en la pintura. No solo es una cara cuadrada, sino que nosotros nos encargamos de hacer ahora sí que la mayor estética posible. ¡Pink y Nuestra Pará! ¡Seguimos! ¡Pink y Nuestra Pará! ¡Pink y Nuestra Pará! ¡Pink y Nuestra Pará! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.